Nosotros estamos haciendo la maratón, el Departamento de Educación Física le tocó hoy hacer uno de los festejos que se vienen haciendo durante todo el mes, porque el mes de mayo, porque el primero de junio cumplimos 25 años, la escuela, la boda de plata, así que el Departamento de Educación Física hace la maratón este día, que es el recorrido de la costanera, es la maratón estudiantil, y bueno, estamos acá esperándoles a los primeros con las medallas, y después de esto vienen unas demostraciones de los esquemas que han preparado los niños también, que se va a hacer acá en el asfalto, y le damos gracias al tránsito de la municipalidad que nos acompaña, a la ambulancia de la municipalidad que también nos acompaña, y a todos los profesores que están aquí también, a la directora y a los profesores que estuvieron apostados desde muy temprano. Gracias a la dirección de deporte que también nos ha proveído de los materiales, que necesitamos el sonido, el agua, así que muchas gracias a ellos, y a ustedes por estar, y por que siempre están dispuestos a atender al pueblo. ¿Cuántos chicos son los que forman parte de esta maratón? Y los chicos, la población estudiantil son 630 más o menos, pero está a la mitad más o menos aquí hoy. La ganadora en estos 3 kilómetros y medio de la maratón, como parte de los festejos, Estefanía Vázquez, ¿cómo estás? Buen día, felicitaciones. Gracias, muy cansada, y re bien, porque fue la primera vez que corrí y gané. Primera vez, si sos ganadora, me decías y me contabas como anécdota de que cuando arrancaron, cuando largaron esta maratón, perdiste ese calzado porque te lo pisaron. Sí, me iba a primera y me sacaron, después me fui última, y ahí corrí rápido y llegué. ¿Cómo estás? ¿Te costó? Ay, sí, muchísimo, encima la arribada esa, re, re, o sea, re cansada. Y estoy con el ganador, en masculino, en hombres, estoy hablando con Sandro Garrido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contanos un poquito, es la primera vez que participás en esto, ¿o no? Sí, en realidad llegué muy cansado, contento de participar del evento, la maratón. Bueno, fue muy largo el recorrido y, bueno, lo pude superar y salí primero puesto. Nosotros el primero de junio estamos cumpliendo 25 años, estas son actividades que tuvimos durante la semana en pos a ese aniversario, y bueno, el bachillerato orientado provincial tenemos con orientación en turismo, es el primero acá en la zona de Iguazú, que justamente estamos trabajando en todas estas actividades referidas a la fecha. Bien, y un poquito de la reseña histórica del colegio, ¿no? ¿Desde qué año? ¿Cuánto hace que está al mando como directora? Sí, el bachillerato hace 25 años atrás se inauguró con un único curso, digamos, con una directora organizadora, y en esa primera matrícula estaban inscriptos alrededor de 27 alumnos, quedando 24 alumnos reales en ese primer comienzo, y tengo entendido que recorrieron algunos lugares hasta por fin compartir la institución con los colegas de la Escuela de Comercio, ¿no? Bueno, yo como directora me desempeño desde el 21 de abril del 2009, y estamos hoy en la actualidad con 27 cursos en dos turnos, o sea, de un curso que se inició, hoy el bachillerato ha incrementado 26 cursos, haciendo una totalidad de 27 cursos en dos turnos, ¿no? Y este año justamente finalizamos con la reestructuración de lo que era polimodal a la escuela secundaria con orientación en turismo nosotros. Entonces la fiesta se va a hacer el próximo día viernes. Sí, el día viernes a las 8 y 30 es el acto en donde nosotros vamos a festejar, a hacer un poco la breve reseña histórica, y después del acto ya han confirmado la participación numerosas autoridades, y después del acto tenemos un brinde con padres, alumnos, autoridades y todo el personal educativo. ¡Gracias!